Tendríamos que analizarlo, verlo y discutirlo, pero en mi punto de vista muy personal y de acuerdo a los comentarios que hemos tenido todos los regidores junto con el síndico, yo creo que es muy difícil que nosotros le aprobemos el gasto al ciudadano, porque yo creo que yo no descarto la convivencia que tuvo con la ciudadanía y que bueno que lo tuvo, pero hay otras cosas más importantes y nos vamos directamente a las partes más alejadas del municipio, donde hay muchísima necesidad, donde hay gente que a veces hasta de dar sus tres comidas y aquí estamos, yo siento que erochando el dinero. La intención de nosotros no era no asistir al informe, porque en su momento tenía que haber sido informe, en el evento el de él dijo que era la reunión solemne de Cabildo, si en ningún momento, porque tenemos pruebas, se nombró, se desarrollaron los puntos a tratar y las imitaciones decían el reunión solemne y habían los puntos a tratar, presentación de autoridades, lista de asistencia y todo eso, en ningún momento pusieron los lugares adecuados para los regidores, en ningún momento se nombró lista, entonces yo donde dice el presidente que es un reunión solemne, en ningún momento le nombraron lista al Cabildo y en ningún momento declaró el secretario, porque el secretario, yo quiero decírselo ampliamente si es que me está escuchando, que el secretario debe ser del ayuntamiento, no es secretario del presidente municipal y es las facultades que la ley le encomienda, es desarrollar los puntos a tratar en cualquier reunión de Cabildo, cualquiera que sea, y en esa reunión que él hizo, tenía que haber desagrado los puntos y no los hizo, meramente le dio la palabra al presidente para que haya un mensaje, por eso en el periódico, el primer informe dice primer informe y luego viene la hoja en blanco, exactamente es por eso, porque no hubo informe.